Y esto va para ti chiquitita Y esto es las preguntas al Agustín No se como paso Ni como fue que sucedio Paso tan solo un instante Para comprender que eras tu quien siempre busque Dime que hiciste en mi Para cautivarme así Ni siquiera hemos cruzado tus palabras Y ya siento que sea todo de ti ¿Qué pasaría si me dieras la oportunidad? ¿Entenderías que tú eres mi otra mitad? Te entregaría las canciones que por ti escribí Para que sepas que te quiero cerca de mí Eres la dueña de mis sueños Si lo que siento hoy se resume en amor Abre tu corazón Abre tu corazón Ven y dime que sí Hasta hoy comprendí Que el amor llegó a mí Con tu mirada de mis sueños Con tu mirada me atrapaste Con tu mirada me atrapaste Sin opciones me dejaste Eres la dueña de mis sueños Eres la dueña de mis sueños Si lo que siento hoy se resume en amor Abre tu corazón Abre tu corazón Ven y dime que sí Te entregaría las canciones Todo es que tú eres mi otra mitad Para que sepas que te quiero Para que sepas que te quiero cerca de mí Eres la dueña de mis sueños Si lo que siento hoy se resume en amor Abre tu corazón Ven y dime que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!